Los que han llamado presidentes de repúblicas, nuestros presidentes, y que son los que están encargados de hacer ese trabajo. Si Europa, que es quien ha puesto ahí y mantiene ahí a los tiranos africanos. África tiene 54 países, de los cuales escasamente 5 o 6 pueden considerarse medianamente democráticos. El resto son tiranías. Y esas dos causas son las que nos obligan a salir y a comer aquí. Y sin embargo, aquí tampoco se encuentra el paraíso. Aquí no está el edad, pero se descubre demasiado tarde. Aparte de que los que conseguimos llegar, yo gracias a Dios no olviden la guerra, pero no se consigue. Y sin llegar, han dejado miles de cadáveres, como se ve todos los días, aquí muy cerca, en Ceuta, en Melilla, en la Pemus, etc. Si encima se ponen fallas con concertinas, con cuchillas que vienen y a veces matan a personas, no pueden ni siquiera venir huyendo de cuestiones, de situaciones que han provocado desde aquí, desde Europa. Bueno, pues lógicamente, lo lógico es preguntar qué es lo que se quiere hacer con nosotros. No podemos vivir en África, no podemos vivir con normalidad en África, no podemos venir aquí porque las fronteras están cerradas. Los que consiguen llegar, encuentran un ambiente hostil. Luego, la gente tiene, no podemos dejar nuestras costumbres, hábitos, etc., etc., en la patera, en cuanto uno baja de la patera. Tenemos una historia, tenemos una, es decir, toda una vida, una vida. Tenemos padres, madres, etc., etc., tradiciones, lenguas, culturas, comidas, gastronomía, todo, tenemos todo eso. No se puede decir que hay que dejar todo eso para integrarse aquí. Habrá que saber exactamente qué se quiere decir con nosotros, qué es la integración. Bien, una vez aquí, resulta que la gente no encuentra normalmente un suficiente nivel, digamos, de reconocimiento a su simple mente, a su simple humanidad. O sea, simplemente, se reconoce, son personas humanas. Y, lógicamente, eso crea resentimiento, eso crea marginación, marginalidad. Y, desgraciadamente, sobre todo en las segundas generaciones, lo dije el otro día en la 10, están creando situaciones perversas que, bueno, pocos días después de desgracia, se han visto en paz. Los migrantes de la segunda y de tercera generación son los que están nutriendo los grupos yihadistas. Que no solamente actúan, claro, la gente se escandaliza cuando actúan en el corazón de Europa, en París. Pero, cuando se secuestran a miles, o que ya son miles, de personas, en sitios como el de Nigeria, solamente porque van a escuelas cristianas, niñas, niñas, o sea, secuestradas en Nigeria por los yihadistas, o por ser cristianas, o por ir a escuelas cristianas. Ayer mismo estaba viendo una serie de fotografías absolutamente terribles de personas quemadas en Nigeria por ser cristianas. Entonces, uno se pregunta, si hay cristianos como en la edad, en el siglo de oro, en el siglo XVII, en el siglo XVII, si hay cristianos viejos y cristianos nuevos, cristianos, digamos, viejos y cristianos, ¿por qué? ¿Por qué el mundo se escandaliza cuando esas cosas suceden en Europa y nadie dice absolutamente nada cuando se está masacrando a cristianos en África o en otros siglos? Cuando se me habla, después de todo el discurso este europeísta de tal y de la civilización, después de los atentados de Charlie Hebdo, uno se pregunta, cuando se habla de civilización cristiana occidental, yo, un bantú de África, yo tengo perfecto derecho a reclamar, me miembro de esa civilización cristiana occidental, porque yo soy cristiano y yo soy occidental, y no hay cualquiera que estar en el extremo oriente, y no hay cualquiera que estar en el occidente, tenemos una cultura occidental, estamos hablando en una lengua española, no estoy hablando en tagaro, que se habla del extremo oriente, yo me llamo Donato, soy cristiano, mi nombre es un santo italiano, de manera que ¿de qué estamos hablando? Cuando se, porque en determinados conceptos, cuando se hacen exclusivos y expulsivos, es cuando empieza a haber el problema. Cuando los africanos cristianizados, civilizados, empiezan a ver que ni siquiera cristianizados ni civilizados, se les hace caso y son iguales a los demás, empiezan los problemas. Cuando, en nombre de la libertad, que todos, todos, todos defendemos y defenderemos y hemos defendido, que en nombre de determinadas libertades se puede, digamos, insultar impunemente una serie de tradiciones que no se comparten, porque no se asumen, porque no son las cuyas, entonces, y no existe ese mínimo respeto, que creemos que no nos merecemos, todos los seres humanos, sin importar la raza, sin importar la cultura, sin importar la procedencia, es cuando empiezan los problemas. Y eso, a fin de cuentas, es lo que plantea, sobre todo, mi novela Ernesto, que fue escrita hace siete u ocho años, esta es una reedición, pero, sin embargo, estos problemas ya están planteados en esa novela, en la novela. Simplemente, comprendiendo cuáles son los problemas y cuáles son las necesidades de la gente, podamos entenderlos, comprenderlos, y si es posible, darles solución. Y en cuanto al otro libro, Los poderes de la tempestad, es, como decía José María Vidao, la continuación de mi primera novela, El astinible de tu memoria negra, la segunda parte de una trilogía que en un mal día anuncian mis lectores, que todavía no he completado. Si el astinible de tu memoria negra es una reflexión sobre el colonialismo español en Guinea, cómo vivió la sociedad guineana el hecho colonial, Los poderes de la tempestad plantean cómo se vive en Guinea Ecuatorial después de la independencia. Es una trilogía que anuncia como una forma de reconstruir desde la literatura las etapas más importantes de la historia de Guinea Ecuatorial. Entonces, esta sería la segunda parte en la que se verán todos los horores de lo que José María acaba de decir con total acierto, fue una de las épocas más duras que se vivió en cualquier país en el siglo XX. La tiranía de magías, lo hemos dicho muchas veces, y me alegra de que personas como José María Vidao lo hayan inventado y lo difundan, fue peor que Stalin, peor que Hitler, peor que Polvo, peor que cualquier tirano, cualquier genocida que haya existido en el siglo XX, un siglo tan clandano de tiranos y de genocidas. Ese holocausto silencioso y silenciado que vivimos en Guinea Ecuatorial, en los once años de Francisco Macías, entre 1968 y 1979, que fue derrocado y fusilado por Teodoro Vian, que es lo que trato de contar en los poderes de la humanidad. Periodo, curiosísimamente, en el que no se supo nada en España, porque el gobierno español, yo nunca hablo de nadie, Franco y todos los primeros ministros y presidentes del gobierno que ha habido después. Digo simplemente que el gobierno de España, fuera donde fuera, porque eso ocurría entonces y sigue ocurriendo ahora, silencio, impidió que todo de esos horores se conocieran en España, si los españoles pudieran conocernos. Eso ocurrió entonces, en los años 70, y eso está ocurriendo ahora mismo, en 2014. Cuando José María mencionaba a los cuatro fusilarios, recientemente en Guinea Ecuatorial, poca gente lo sabe, porque no se publicó apenas. El gobierno español no protestó, hizo un amago de tal, pues no trascendió en ningún sitio. Con el agravante de que eran exiliados políticos, gente que había salido de Guinea Ecuatorial y fue secuestrada en otros países africanos, donde estaban refugiados, secuestrados por el gobierno, y maquinos en los aviones del presidente Ollán para llevarlos a Guinea, torturarlos de nuevo y terminar fusilarios. Y esas cosas aquí no se saben. Ahora mismo, un gran activista, compañero y amigo mío, ex profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, hasta hace un año que se jubiló. Celestino Ollón Bé, después de su jubilación, que ha estado toda la vida luchando contra la tiranía de Guinea en España, regresó a Guinea hace cuatro o cinco o seis meses y ahora mismo está siendo torturado en una cárcel en barca. Celestino Ollón Bé, ingeniero de telecomunicaciones y economista. Tiene las dos titulaciones. Y ha sido hasta hace muy poco tiempo profesor de la Politécnica de Madrid. Cometió el error de regresar a su país por intentar vivir los últimos años de su vida y por oponerse a esa mascarada que están haciendo en Guinea, que habían asumido, organizar la Copa de África de fútbol, que han rechazado Marruecos, que han rechazado Sudáfrica, que han rechazado Nigeria, por temor a Ébola, porque en todos esos países que van a ir ahí, hay Ébola todavía, en Guinea, que no reúnen ni una sola condición, porque no hay ni hospitales, no hay nada, no hay ni infraestructuras para que un brote de Ébola se pueda controlar, que había asumido por organizar esa Copa. Y Celestino, ¿dónde? Junto con otras personas, dicen que, señores, esto no es irracional, vamos a intentar que el gobierno rectifique y la respuesta del gobierno, del señor Obial, es encarcelar, y ahora está siendo torturero y me contaron a hacer ayer o antes de ayer mismo que tiene un brazo al lado. Y esto nadie lo sabe en España. Luego, ¿de qué estamos hablando? Por eso, yo creo que estos encuentros son importantes y por eso les agradezco a ustedes su asistencia, agradezco tanto el aval de un buen amigo José María, al que de verdad, por primera vez, ve en su entorno de sus familias, cuando, en fin, estuvo de pequeño, por imaginármelo por aquí, guardateando, como decía Javier, el niño, y por supuesto, agradezco a Javier y a su asociación esta oportunidad que siempre nos brinda de poder reflexionar con todos ustedes sobre estas cuestiones que, insisto, no solo nos preocupan, sino que también deben preocuparles porque empiezan a entrar en sus casas a través de enfermedades que seguirán, que seguirán y a través de actos perversos como los que se están produciendo en París, porque un el señor un balí, yo no sé, por la peina debe ser de un balí o de esa zona, pero el migrante de segunda generación en Francia y los demás vizanistas exactamente lo mismo. Cuando esas flores están ocurriendo ya en el, bueno, por el, el, creo que era en el, no sé qué, creo que era en el Costa de Marfil, ese joven de Costa de Marfil que acaba de tirar un policía en Madrid, en el metro de Madrid, yo no estoy justificando nada, pero la verdad es que yo también me he dejado a veces de que siempre me piden a mí el pasaporte o la documentación que me he rodeado de gente, esas cosas ocurren y si alguien reacciona irratamente pues las consecuencias empiezan a apagarlas porque ese policía muerto han dejado libres, supongo, han dejado huérfanos, han dejado un matillo de su familia y esas cosas de hacerse de otra manera yo creo que no deberían ocurrir, no ocurrir. Muchas gracias. aplausos Aplausos Aplausos